Música 8 segundos me ha dado la perilous Ocho Me están tirando Ocho Paz Y... Paz Música Música Y... El perro que sale de logo, de logo, de logo! UGH! Eres un puto! Eres un puto! Eres un puto no es brada. Eres un puto! Eres un puto de rojo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuebo! 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 ¡Está marcado! ¡Está bailando el chico! ¡Uuuuh! ¡Fuera! 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 ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Ya está!